Quiero envolverme en tus brazos Quiero ser por dentro que eres tú Como un tatuaje vivo Impregnarme en tu ser No borrarme de ti, no, no, no Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti, no, no Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y romparme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados